Licenciado, licenciado delegado de la SEC, muchas gracias por aceptar esta entrevista. El día de hoy para que nos hable un poquito sobre la cuestión de la convocatoria que acaba de salir, una convocatoria en la cual se está delegando a la ciudadanía, a las instituciones, el nombre de algunas escuelas de Puerto Piñato, sobre todo las escuelas que tienen por nombre actualmente Nueva Creación, según el comunicado que nos llegó, sale esta convocatoria el día de hoy. Sí, así es. Días atrás, no hace mucho, unos tres o cuatro días, el secretario Ernesto de Lucas Hopkins, secretario de Educación y Cultura en el Estado, comentó en una entrevista, dando la noticia de que próximamente iba a salir una convocatoria para ponerle nombre a las escuelas. Finalmente hoy nos envía la convocatoria y es un programa para participar en la asignación de nombres a escuelas llamadas Nueva Creación, ¿verdad? Las Nueva Creación son una de las escuelas que por alguna razón, quizá por las prisas, no hubo tiempo para asignarle un nombre correcto y se les quedó ese nombre Nueva Creación, ¿verdad? Pero igual crea confusión, ¿verdad? Entre la gente, entre la ciudadanía y entre los mismos alumnos a veces, ¿verdad? Porque no saben para qué rumbo queda el escuelas. Hay diferentes escuelas con un nombre Nueva Creación que están en diferentes colonias. Definitivamente, ¿no? Entonces, dices, la escuela Nueva Creación y no hayas para dónde, ¿verdad? Aunque para efectos de control y estadística, la Secretaría tiene una clave asignada a cada centro de trabajo, pero en la vida ordinaria, pues bueno, todo tiene que ser su nombre para poder ser reconocido como tal, así como nosotros tenemos nuestro propio nombre. Pues bien, las escuelas ya les llegó el turno a esas escuelas llamadas Nueva Creación aquí en Piñasco. Aquí en Piñasco tenemos nueve escuelas de Nueva Creación y otra en Sonorita, ¿no? Entonces, son bastantes escuelas. Y es una convocatoria que hoy se abre y cierra el 31 de mayo, martes 31 de mayo, donde todos los interesados, empezando por los directivos, supervisores... ¿La Sociedad Civil? Sí, claro, también está ahí la Sociedad Civil, maestros, directores, alumnos de la Sociedad Civil, etc. Todo aquel que desee participar haciendo su propuesta, ¿verdad? Una propuesta encaminada sobre algún personaje, sobre alguna persona en específico, o sobre qué vienen, en este caso, los requisitos de la convocatoria. Bien, en las bases de la convocatoria, que podrán verlas en el portal de la SEC, o pidiendo información en las escuelas, en los que quieran participar, en las direcciones. Dentro de los requisitos está en que lleve el nombre de alguna persona de solvencia moral, ¿verdad? Que sean sonorenses, para empezar, sonorenses, y que tengan solvencia moral, que se hayan destacado por alguna contribución, ya sea a la educación, a la comunidad, a la niñez, a la sociedad en general, ¿verdad? Pues por sus servicios, como personas, por su trabajo, por sus actos, por sus hechos, ¿verdad? No necesariamente tienen que ser personas que ya hayan fallecido, ¿no? Pueden ser personas que están viviendo actualmente, y cumplieron su ciclo de trabajo, y aportaron mucho a la comunidad, y esas personas se merecen también que una escuela lleve su nombre, ¿no? Bueno, lo único que no se permite es que sean nombres que ya estén repetidos, o que otras escuelas de cualquier nivel tengan ese mismo nombre, ¿no? Yo creo que hay mucha gente, mucha, muy valiosa, de la cual se pueden hacer las propuestas para que las escuelas, en este caso 10 escuelas, lleven el nombre de todas esas gentes. Hay gente de la sociedad civil, maestros jubilados, retirados, cualquier persona que de alguna u otra manera haya participado activamente. ¿Cuántas propuestas aceptarán para este tipo de nombres, o sea, en este caso? Pues no vienen las bases, así que es abierta, así que pueden ser 10, 50, 200, las que sea, ¿no? ¿Quién elegirá entonces al final esos nombres? Todas estas nos las pueden traer aquí nosotros a la delegación, nosotros vamos a hacerlas llegar a la secretaría, y allá en la secretaría, en base al análisis de cada una de las propuestas, porque también hay que poner un currículum de esta persona, alguna foto para poder reconocerla. Y ellos van a hacer un análisis de todas esas personas, y bueno, ellos van a elegir el que cumpla con los requisitos, el perfil idóneo, ¿verdad? Para esa escuela, por la actividad de la escuela, por el nivel de la escuela, por la comunidad donde se encuentre, el área de esa comunidad, etcétera, etcétera. Supongo que todos esos requisitos se van a escoger, pues, el mejor, creo yo, ¿no? Así espero. En nuestro perfil, en este caso. La convocatoria vence el día 31, ¿para cuándo saldrán los nombres ya, definitivamente? No, eso sí no lo tenemos, seguramente va a ser pronto, porque estamos hablando del 31 de mayo, para finales de junio, es decir, para el 24 de junio, se acaba el ciclo escolar, y empieza otra vez nuevamente en agosto, ¿verdad? El 24 de agosto, más o menos. Luego entonces, junio, julio y agosto, dos meses después, se inician clases. Ya para cuando inicien clases, ya debe tener la escuela su nombre. En este caso se van a acabar eventos para los morritos. Para dar el nombre, ¿verdad? Pues supongo que sí. Salió la convocatoria ayer, perdón, hoy, la hacemos llegar a la comunidad, hay interesados, hace sus propuestas, nos las traen a nosotros, las mandamos a Hermosillo, las seleccionan, seguramente pronto va a haber un ganador, y yo espero que, pues bien, si se tomaron la molestia, hacer una convocatoria para que participe la comunidad, dándole el honor a una persona que no es colegio su nombre, porque es un honor que no es colegio su nombre de alguien. Me imagino que también tienen que hacer algo emotivo, pues algo significativo, mejor dicho, pues este, para anunciarlos, ¿verdad? En este caso, en la cuestión de la masa de las propuestas, ¿no está simplificado que alguien lleve un nombre y que junte firmas? Sí, no, sí, claro. La propuesta debe ir avalada por cierto número de personas. En este caso, la convocatoria maneja que debe ir avalada por cuando menos 50 firmas de directivos, profesores, directores, supervisores, en ese sector. Sobre todo en el entorno de la escuela, ¿no? Sí, claro, claro, claro. Así como padres de familia también, ¿verdad? Y también la convocatoria maneja de que haya una una sociedad, alguna organización, ¿verdad? De la sociedad civil, este, que también apoye esa propuesta. Así es. Es decir, que vaya respaldado. Nosotros, directivos, nosotros padres de familia, nosotros organización social, ONG, asociación civil, apoyamos para que esta persona, este, en su nombre se haya puesto a una escuela. Entonces, ¿estaremos recibiendo aquí estas propuestas? Sí, nosotros las estamos recibiendo aquí, las canalizamos a Hermosillo, y allá, pues, esperemos que pronto, este, tengamos el resultado, porque como te digo, para el próximo sitio escolar, esas escuelas ya darán... Todas son una. Todas. Ah, sí. ¿Algo más? Pues es lo que tenemos hasta ahorita, esperamos que haya mucha participación, nosotros ya las estamos publicando, este, en las redes sociales, ya aquí contigo, pues, este, que tiene mucha difusión, la gente lo va a ver, esperamos, eh, tengamos la oportunidad de ir a la radio también para anunciarlo, ya hemos platicado con algunos directores, la cosa es darle difusión para que, pues, participen los alumnos, ¿verdad? Y todo el mundo, no más los alumnos, pero que entre más lo sepa la gente, pues, este, más participación va a haber, ¿no? Y es bonito, pues, porque, cuando menos ahí vamos a sacar, vamos a sacar, es mucho decirlo, se va a sacar del anonimato, por así decirlo, este, a diez personas, ¿verdad? Probable de diez personas. Ah, a diez personas que van a tener ahí, pues, este, su lugar, ¿verdad? En la historia, al llevar la escuela su nombre, pues, ¿no? Un merecido homenaje, entonces, yo creo que vale mucho la pena. Perfecto. Muchas gracias, licenciado Sergio Núñez Delgado de la SEC, aquí en Puyasco. Y claro, como no, gracias a ti, y todo. Buen día.